¿Qué es el papel de la sociedad en el ejercicio de la prensa libre? El papel de la sociedad en el ejercicio de la prensa libre es fundamental porque ambas entidades se necesitan para equilibrar el Estado de Derecho. Decía yo antes que, por ejemplo, el World Justice Project mide el índice de Estado de Derecho. Es una asociación internacional que mide el índice de Estado de Derecho en los países. Y uno de los indicadores que se manejan precisamente es la pluralidad, la independencia de la prensa y la participación ciudadana, la que tanto una ciudadanía participa. Y en este sentido la prensa y la ciudadanía son aliadas porque la prensa, el periodismo, le da voz a muchos actores de la sociedad civil, a muchas víctimas de abusos de poder, ¿no? Y nos ayuda a poner a todos en conciencia de lo que está pasando. Entonces yo creo que es fundamental el papel que tiene que jugar la sociedad unida y aliada con los medios si queremos conservar. Para empezar, no conservar, incrementar el espacio cívico para el ejercicio de las libertades. Entonces la prensa y la ciudadanía son dos cosas que van de la mano y que deben de estar trabajando juntos porque la prensa y el periodismo independiente es el que da voz a las denuncias de arbitrariedades y los que nos permiten inclusive hasta acotar los excesos de poder. Mi trabajo como presidente de Cámara no hubiera tenido el mismo resultado si no hubieran que ustedes nos hubieran apoyado de la manera que lo hicieron. Y todo el trabajo alrededor de un gremio se vio fortalecido gracias al trabajo que hubo de la mano con cada uno de ustedes. Y mismo caso también nos toca una correspondencia por parte de la sociedad civil hacia cada uno de ustedes. Creo que es fundamental que nosotros también estemos conscientes del consumo, consciente de la comunicación. Entonces hoy por hoy podemos ver diferentes medios, noticias, no solamente en la prensa escrita, sino en radio, en internet, en Facebook. Entonces como sociedad es muy importante que estemos haciendo ese consumo de información crítica, de información sólida que al final nos pueda también hacer, pues ahora sí que ser tomadores de decisiones. Ya sea si somos una cabeza de algún gremio, de alguna escuela, de alguna parte social, porque creo que es fundamental también que esto no muera. Sociedad y gobierno debemos de generar juntos las condiciones para que se pueda ejercer este periodismo libre e independiente. Y esto se enseña desde casa, desde muy pequeños, dentro de la familia, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Necesitamos enseñarlos a pensar, a debatir, a entender al otro, a tener empatía, para poder sumar, para poder construir un país que sea bueno e incluyente para todos. Como ciudadanos necesitamos informarnos, leer, nutrirnos de información verdadera, información objetiva, para poder normar nuestros criterios y nuestras opiniones.